Las duertas llegaron en un momento propicio en pandemia. Al ver que ya hay participación y que si alguien está como impulsado, las personas pues se van sumando. Todos aportan algo a ese proceso que llevan, es como esa alegría. También hemos aprendido que de esta manera podemos cuidar el medio ambiente, el planeta, porque aprendemos a reciclar, apartar los desechos orgánicos, los desechos que ya no sirven. Guardar nuestros desechos, los ollejos, quiere decir que ya no iban a la basura, sino las estábamos guardando, les estábamos haciendo un proceso para la huerta. Esto es muy bonito, sobre todo para los niños, es muy edificante. Ellos, mejor dicho, es un juguete nuevo para ellos, ellos juntarse de tierrita, que sembrar, para ellos es algo nuevo y igual se les está enseñando a los niños a cuidar la naturaleza. Que no solo nos dio la oportunidad de conocernos, sino de compartir ciertas cosas. Como cuáles, que en tu huerta tengas una semilla que otro no tiene, o que podamos intercambiar cosas. Como por ejemplo, yo sembré mucho cilantro, no voy a poder consumir todo el cilantro, entonces lo voy a cambiar por otra cosa con mi vecino. Con mi hija, Sara, ella es quien me recuerda realmente a veces que hay que regarla, o ella misma la riega, que se sabe, y que hay horarios para ello, como en la mañana o en la tarde. El mismo pasto que cortamos de nuestro césped, ese mismo pasto nos va sirviendo al momento de ya degradarse, ese nos sirve como abono. El agua del arroz es una muy buen riego para las hortalizas, ¿no? Y no solo eso, sino que me ayuda a herrar agua. Este proceso de huertas con amor, ¿qué nos ha enseñado? Que los productos cosechados por uno mismo, sin químicos, como tomates, como dalcelgas, como cebollas, como aromáticas, pimentones, lo podemos llevar a la mesa y consumirlos con toda la tranquilidad porque no van a tener ningún químico. Cuando crean una huerta es enseñarles a sus mismos hijos a cuidar el medio ambiente y a que hagan algo, no es que estén por ahí sin hacer nada, sino que se entretengan entre ellos mismos y que aprendan cómo es que crece, desde que germina una plantica, cómo es que va creciendo y su ciclo de vida. Entonces realmente no hay nada más rico que comer lo que uno mismo cosecha, lo que uno mismo produce.